Pues otra vez en los madriles, ¿verdad? Somos más madrileños que muchos que viven aquí, ¿ya? ¿Es qué? ¿Ya? Vale. Hoy hemos venido a... Esta vez ya a... Hacerlo, digamos. Vinimos hace unos meses a... Sí, a la jornada de puertas abiertas. Y ahora ya venimos a hacerlo. Y nada, os enseñaremos un poquito a ver... A ver si nos gusta, esperemos que sí. Sí, hombre. Y ya os diremos. Y... ¡Uf, qué calor, por Dios! Sí, hace calor. Bueno, a ver qué tal me va. Ahí va, Sol. Hacer un piso. Aquí lo tenemos. ¿Por qué grande? ¿No te acuerdas de la última vez ya? ¿No te acuerdas? ¿Cómo hay que definir el... El perímetro, ¿no? El perímetro, eso es. No te acuerdas. Ya hemos salido, super bien Si me grabo a mí, no te saco a ti Bueno, vamos ahora al Mesón Dumo, aprovechando que estamos aquí en Madrid A comprar dos cositas que nos quedan para la habitación de Macio Y luego os contamos, bueno, y tenemos que ir a Leroy también, a por otra cosa Y os contamos qué tal ha sido, pero muy guay, la verdad Toma uno Venimos a hablaros de lo del gestaverso Sí, de lo que hicimos el otro día, en el gestaverso Ya han pasado dos semanitas Lo primero, también como packs un poco a tu medida Sí, no, tienen tres packs, ¿vale? El básico, que consiste más o menos en una hora Que lo que te hacen es como vivir la experiencia Desde el momento que se supone que empiezas en casa con las contracciones y todo eso Llegas al hospital, te atienden tal cual y tienes ida a salud, digamos Luego tienen otro, en el que entran un poco más a fondo En cosas como utensilios de forces, rentosis y todo eso Que es para gente que igual le teme más a esa parte Sí, tiene un poquito de aprensión a eso, no se sabe enfrentar O nunca lo ha visto y a lo mejor le da un poquito de apuro Yo por ejemplo, porque nosotros no lo sabíamos Y a nosotros nos dijeron que al ser enfermeros y al final conocer un poco más Todo eso que no lo veían necesario Y no es algo que a mí tampoco me preocupe Entonces nosotros ese pack no lo cogimos O tienen el último pack, que ese es personalizado para cada pareja Son como cinco sesiones, o sea, es como una preparación al parto Mucho más completa con, ya te digo, cinco sesiones Pero que eso me ha encaminado a la gente que hoy tenía más una matrona acompañándole y tal todo el rato, ¿no? Sí, sí, sí Y o más como por ese ámbito, creo Sí, pero de esto último no estamos tan seguros porque no nos hablaron tanto Porque tampoco era algo que nosotros ni estuviéramos buscando ni nada Nosotros cogimos el básico Y eso es del directo Y bueno, os vamos a contar un poquillo Lo que buscan con el gestaverso, o sea, con esta experiencia es Que tú, sobre todo los padres primerizos, vamos Seamos capaces de Saber actuar ante una cosa que nunca has vivido ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí te pone un poco en situación para que el día que te toque Tenga las cosas muy claras Tanto tú como mujer, de saber un poco en plan lo que vas a vivir Como el acompañante, ya sea tu pareja o tu madre o tu amiga o lo que sea Que sepa también un poco cómo ayudar en esa situación Porque muchas veces los acompañantes no saben qué hacer Entonces, bueno, te ayudan un poco a gestionarlo Nos ayudan en todas las dudas Y te ponen todos los supuestos que tú quieras ponerte y tengas dudas Vamos a contar un poco nuestra experiencia ahora Tú compras el pack Y reservas directamente desde un enlace que te envían al correo El día y la hora que te viene bien Y a mí, el día que teníamos la experiencia, digamos Me llamó el matrón Para preguntarme un poco qué es lo que yo Más quería ver o tenía miedo tal Porque así un poco te lo personalizan Y yo le conté que era lo de los pinchazos Y en verdad, como no tenía tampoco más miedo Pues me dijo, vale, estupendo Entonces, a raíz de eso Llegas allí Habla contigo un poco, bueno, con los dos Para ver un poco qué es lo que esperamos Qué pensamos que es pues todo el proceso del parto y todo eso Y luego ya nos ponemos marchas, mis manos a la obra Ponen unas gafas de realidad virtual Ani es la que lleva las gafas en este caso El chico nunca las lleva Exacto Por lo menos en este pack O para el acompañante o no se metí No sé si en el otro pack, en el último, en el más completo Lo digo los dos, pero en este por lo menos no Nosotros, o sea, yo no las llevaba Yo sí que es verdad que les veía todo el rato Lo que estaba viendo Fanny por pantallas Tienes dos pantallas y tú estás viendo lo que ella ve Pero no te metes dentro Yo no veía a Alberto Yo con las gafas yo no veía a Alberto como tal Veía su figura igual que el matrón Yo no le veía a él Yo veía una figura Entonces como que también te lo hace más realista O sea, no es simplemente que tú estés en una sala y ya está Y escuchaba a Alberto que estaba ahí No, yo me tenía que agarrar a él o lo que sea Yo veía delante de mí que estaba Alberto O sea, no él, pero era una figura Te ubican en distintos escenarios Pues en una casa, que sería al principio del parto, digamos Y luego ya te ubican en el hospital En las urgencias cuando llegas Sí, cuando llegas Y después de las urgencias te mandan a la habitación Te van haciendo lo que es el proceso Empiezas pues en casa Pues como que te dicen Has roto agua, tal, 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 tal Vamos a empezar Te viene la contracción Está metiendo Dice, pues mira En este momento tienes que ir metiendo la pelota O en este momento tienes que ir poniendo una música Y un ambiente relajante Claro, tienen un poco como los pasos Están explicando un poquito No a seguir Porque cada uno lo va a hacer como quiera Pero para que tú sepas un poco Sobre todo el acompañante Cómo ayudar Te explican también Pues eso Si rompes aguas Si líquidos de no sé cómo Si tienes esta situación O tal O sea, te explican Ciertas situaciones En las que sí que tienes que ir a urgencias Nuestra duda era En qué momento tengo que salir yo a Madrid Y en qué casos Teníamos que quedarnos aquí Si o sí Decir, mira, esto es un caso de urgencia extrema Y tenéis que quedaros en Ávila Hay algunas que incluso hasta nosotros Siendo enfermeros no sabíamos Para mí la mayor preocupación Para mí era esa Cuando llegas al hospital Igual te recibe una enfermera Y te hacen como todo el proceso Nosotros como eso Y lo tenemos bastante familiarizado Nos da igual Pero igual si sois gente Que os da miedo el tema de las urgencias Se mete más en ellos O sea, cada uno Ya os digo Se meterá más con vosotros en cada tema Y entonces ya Fuimos a la habitación Si, bueno Te he dejado como en la habitación Te ponen en situación Te van diciendo Todo Ahora coge la pelota Tienes estos recursos Tienes esto otro Vendrá la matrona Te dirá que te tiene que explorar O sea, te explican un poco Todo el proceso Y ya vino lo de la epidural Ah, bueno, la epidural Que yo como era una cosa Que tenía así bastante respeto Me... Bueno Y si no también Si tú tienes pensado Hacerte cosas que te pongan epidural Te explican en qué consiste la epidural Te enseñan a cómo te tienes que poner Tal Que parecerá una tontería Pero ya te relaja Decir, bueno, oye No... No voy ni tan mal Luego ya nada Luego ya... Vuelve a entrar como el matrón Te dice Voy a explorarte No sé qué Te explora y ahí dice Eh... Bueno, parece que está hidratando Venga, vamos a... Empieza a empujar Tal, no sé qué Te hacen como... No sé cuánto estarías A lo mejor cinco minutos Empujando por ahí Sí, o sea, te explican cómo se empuja Porque... Empujando teóricamente Sí Ponte así, no sé qué Tienes que hacer fuerza en la parte de tal... ¿Qué es lo que vas a notar? Te ayudan un poco en el tema de respiraciones Cómo empujar, cómo no empujar A ver, creo que como experiencia Está súper bien Porque te quita muchísimos miedos Bueno, miedos O cosas que tienes de... No sé qué hacer aquí Duda O sea, como... Para mí como embarazada Es eso O sea, ciertos miedos que tenía Porque las que estamos embarazadas Son más bien... Puede ser miedos, preocupaciones Y el que acompaña Es como... Falta de saber Qué... En cada momento O sea, qué decisión tomar Porque ahí... Y la decisión más... Y cómo ayudar Claro, muchas veces a lo mejor ahí Somos nosotros el que está más... Como más templado De decir... Tú estás con los dolores Yo... Tengo que tirar para un lado Tengo que tirar para otro O sea, la experiencia como tal Para los dos ha estado bien En el sentido de que nos ha dejado bastante... Más tranquilos Íbamos tranquilos La verdad Nos estamos muy nerviosos Pero como que te deja tranquilos En ciertos aspectos A mí con... Por ejemplo, mi miedo Que era lo de la epidural Me ha dejado bastante relajada Yo no tenía más miedos La verdad Ya me aparecieron el día del parto No os digo que no Pero que de primeras no los llevo Entonces... Ese miedo que tenía Me ha dejado muy relajada La gente que tenga otros miedos Les ayudarán con esos miedos suyos Claro Y Alberto, por ejemplo La han enseñado Como acompañante A saber Cómo ayudar En qué se tiene El que preocupar Cuándo tiene que tomar las decisiones Porque al final Yo igual me pongo histérica Y me quiero ir corriendo al hospital Y tiene que ser Alberto El que ahí ponga la cabeza Y diga Vamos a ver Tranquila Que no tienes apenas contracciones O que está todo bien O que tal Porque al final Yo ahora estoy muy bien Pero igual en el momento del parto Se me cruza la neurona Y me quiero ir Y... O lo que sea, vamos Que la figura del acompañante También es importante En ese caso Mantener un poquito la calma Que no sé si voy a ser capaz Porque yo me pongo más nervios Pero bueno Pero bueno Esa situación nunca se sabe Al final Y al final Estar un poco preparado Digamos Con la integración Pues quieras que no Te ayuda Te va a ayudar siempre A nivel sensitivo Es muy heavy El tema de lo de El pinchazo El tema de las contracciones Tú como estás con los ojos cerrados Sensitivamente Pues tiene mucha más percepción Ponía así Y le abría la boca Aquí y le hacía Y yo estaba atacada O sea, yo estaba normalita Y de repente empecé a sudar Pero porque sabía que me Que me iban a pinchar Y digo yo No me vas a pinchar de verdad ¿No? Y como él no me lo había dicho Que no Yo imaginaba que no Pero digo yo Si me va a pinchar de verdad Y total que Lo que hizo fue pellizcarme Y yo os juro por Dios Que noté Que me estaba pinchando O sea, yo noté Como cuando te cogen una vía Te sacan un analítico O tal Y luego como que me lo pego ahí Y tal Y me dicen una de estas Alberto Te duele Y a mí me dolió O sea, de verdad lo digo Pero no tenías el plástico Claro, tenía plástico Y por fuera, obviamente Pero a mí me dolió Como si tuviera Solo tenía el plástico Pero le dolía Sí, sí, sí O sea, es heavy Como si llega a sentir las cosas La epidural Igual Que con la vía ¿Dolor? No te... Pero es que además Otro dolor O sea, no era el mismo dolor Es muy heavy Cuando nos lo comentaban Y tal Yo decía Vale, sí Será lo que tú me quieras contar Pero no pensé que fuera Tan, tan Tan real La verdad Yo os prometo Que a mí me dolió Como si me hubieran pinchado Tanto la vía Me dolió Y el pinchazo de la epidural También me dolió Pero encima de otra manera O sea, que sé que no va a ser Solo ese dolor Pero que es verdad Que consiguen Que tengas como Diferentes sensaciones Vamos En resumen Que como experiencia Muy bien Súper aconsejable Hace meses O sea, llevan muy poquito Pero bueno Os dejaremos si queréis El nombre de la Pues si alguien quiere informarse Y ya os digo Que la matrón A María Cantos Y Juan Carlos Que era el matrón Los dos encantadores Tuvimos la suerte De conocer a los dos A María En la jornada de puertas abiertas Y Juan Carlos Fue el que nos acompañó Durante la sesión Y vamos Genial Aparte Luego me escribieron Por Whatsapp Para ver que tal La experiencia Que estaban ahí Para lo que quisieran O sea, que como que Ese apoyo también Se agradece un montón Pues nada Eso ha sido nuestra experiencia Recomendable chicos Sí Y que luego también Pues son ratitos Que pasas Con tu mujer O con tu pareja O con quien sea Con la embaraz Que son recuerdos Que vas a tener luego También del embarazo ¿Sabes? O sea, que también Como un recuerdo El bonito O sea, yo lo tengo Como un recuerdo Un recuerdo bonito Sí Sí, porque es algo Que hemos compartido juntos De una preparación así guay Sí Y es algo nuevo Es algo distinto O sea No es la típica clase De preparación al parto Al final Estás pagando Comprando Llámalo como quieras Tanto la formación De que te ayudan Y te enseñan a tal Como la experiencia O sea, es una experiencia guay Guay, sí Es bonito Sí, sí Así que bueno Que eso contamos Esa ha sido nuestra experiencia Con el gesta verso Y nada Que nos lo aconsejamos Danle a like al vídeo Suscribiros en la campanita Suscribiros en la campanita Y nada Y a esta gente Apóyadlo De la manera que está súper bien Y es una iniciativa muy buena Sí Adiós Chao